muy buenas bienvenidos a otro vídeo tutorial de vídeo tutoriales android en este vídeo vamos a enseñaros qué es el fotoscan como veis pues bueno en este vídeo no estoy en delante del ordenador estoy delante del teléfono vale pero que muchos de los vídeos que hagamos también serán directamente desde el propio del propio teléfono y lo que os quería enseñar aquí es fotoscan vale es una aplicación vale yo lo guardo dentro de una carpeta de fotos para tener todas las aplicaciones que están relacionadas con las fotos en una misma en una misma carpeta y fotoscan no es más que una aplicación que básicamente lo que nos dicen es que vamos a poder utilizar nuestras fotos antiguas guardarlas dentro de nuestra galería de fotos del teléfono vale como si de un escáner se tratase realmente si vamos a ayuda bueno nos puede nos puede derivar a lo que es la ayuda de la aplicación por si queremos ver cómo escanear fotos y enviar diferentes sugerencias y demás yo voy a enseñar cómo cómo funciona la dicha aplicación vale es sinceramente yo hecho una prueba vale con diferentes fotos antiguas y me han resultado que es que la calidad que da la foto es realmente impresionante la gente dice que que la luz que se ven reflejos del flash que no hace bien el renderizado pero yo personalmente creo que le da un toque muy muy bueno fijaros que yo tengo aquí una postal vale he cogido una postal de de pues bueno en este caso es de alambra de granada un sitio precioso de españa es la alambra de granada vale y fijaros que lo que no primero que nos dicen es bueno colocar la foto en el marco voy a intentar colocar la foto en este caso es una postal que tengo que es una postal es física vale la tengo aquí la puedo tocar y la puedo mover vale fijaros que lo primero que me dicen es enfoca la foto y encuadra la dentro de de bueno de los marcos no la tengo aquí enmarcada fijaros como como bueno le doy al botón y empieza como dijéramos a grabar vale ahora lo que me dice es que me mueva directamente entre los puntos fijaros como me voy a mover aquí a un punto a una foto me muevo al otro punto a una segunda foto y me muevo al otro punto mi pulso como veis no es demasiado bueno pero realmente la foto que me guarda es realmente buena vale los cuatro puntos que nos dice que reflejemos realmente yo creo que no es para echar la foto sino que es simplemente para ver los bordes de la imagen si nos vamos a la imagen pues ahora me la he hecho mucho peor que antes vamos a volver a probar vale porque no me ha cogido bien lo que son los bordes vale voy a intentar hacer otra otra imagen vale fijaros como voy a coger de nuevo la imagen vale aquí aquí está vale es la primera vez que me falla vale y os digo que no me ha fallado anteriormente entonces algo diferente he tenido he tenido que hacer vale vamos aquí así me genera otra vez una foto y me la genera como me como me la ha generado siempre fijaros que ahora sí que me la ha generado bien vale esta es la anterior y esta es la nueva fijaros qué foto vale que es prácticamente idéntica vale a lo que es la foto que yo tengo es idéntica vale me ha recortado perfectamente la calidad es realmente muy buena y tengo varias opciones vale una vez que en la galería dijéramos de fotos cam tengo varias opciones vale te puedo eliminarla y puedo ajustar las esquinas vale fijaros que las esquinas pues bueno las puedo ajustar aquí y esto ya es más más bueno como diría más ajustes y demás pero puedo ajustarla por si acaso no no llega no llegamos nosotros a bueno pues con los puntos a hacer diferentes diferentes ajustes no podemos girar la imagen vale fijaros cómo podemos girarla a mí la imagen me parece que está bien así y luego por último lo que podemos hacer es pues bueno ya la guardamos le damos para atrás y ya tenemos las dos imágenes borrado las anteriores pero bueno podemos tener aquí toda una galería de imágenes otra de las cosas pues bueno podemos hacer un guardar todo o seleccionar cuál queremos guardar por ejemplo podemos guardar esta que la que nos ha gustado y la podemos guardar donde pues en el dispositivo vale esta foto se ha guardado en el dispositivo podrá verla en la aplicación de google fotos está totalmente integrado con la aplicación de google fotos vale a mí personalmente me parece que es bastante bastante útil y yo creo que si quieres documentar de alguna forma rápida una foto que tengas de antiguamente creo que es una aplicación que puede servirnos para ese efecto vale sí que es verdad que le queda mucha mejora como la gente comenta vale creo que google estará trabajando en ello vale pero pero bueno es una aplicación que sinceramente creo que tiene mucho futuro que sirve para su cometido y que habrá otras muy parecidas en el market pero personalmente creo que está está detrás google y siempre a mí una aplicación que detrás está google creo que merece la pena al menos probarla y si va bien usarla porque estará integrado con todo lo de google y a mí personalmente eso me gusta mucho nada más espero que el vídeo tutorial os haya gustado si os ha gustado por favor darle un like que siempre ayuda si os gustan los vídeos tutoriales que hacemos por favor suscribiros a ellos para estar siempre con las novedades que vamos publicando y nada más nos vemos en el próximo vídeo tutorial un saludo y hasta luego